Es el cuerpo de Cristian. El cuerpo es de Cristian. Rezanito, dale, dale, contame lo que hablaste. Vamos, Mati. Bueno, a ver, me acerca la hermana. La hermana me cuenta, me dice lo primero, es mi hermano. ¿Cómo comienza justamente el rastrillaje? Pasaba la hermanastra de Cristian. Encuentra justamente, empieza a ver como un burbujeo en el agua. Esto es textual a lo que me dijo la hermana. Sí, dale, a ver. La hermana trabe un burbujeo en el agua y llama justamente al hermano y a las autoridades policiales. ¿Cómo? Está hundido, no se veía. Sí, 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 exactamente. Cuando regresa el hermano, el hermano con ya las autoridades policiales, encuentran justamente que el cuerpo está emergiendo y lo que emerge es el torso y lo identifican por la campera. ¿Y qué pasa? ¿Sabés qué sucede? El hermano se tira al agua de la desesperación para obviamente rescatar el cuerpo y en ese procedimiento justamente lo identifican al joven de 25 años. ¿Lo encontró la familia? Lo encuentra la familia. Por eso te decía, digo, qué raro que antes, ¿no? Porque habrán mirado. Habrán mirado. Claro. Por eso a eso voy. Ellos ya venían rastrillando esta zona por sus propios medios. Porque era el lugar donde él pasaba para ir a casa. Porque era claro el camino que hacía siempre. Bueno, Mati. Muy raro. Y no me cierra. ¿Y qué te queda? ¿La sensación de que creen que fue un accidente? ¿Qué vos percibís? ¿Viste? Es un tipo... Ellos hasta... No. Sí. Yo le pregunté. ¿Saben? Obviamente que también es... Ellos sienten como se sienten aturdidos en este momento. Sí. Le preguntaba. ¿Ustedes qué sospechan? ¿Qué le han dicho? Ahora van a llevar el cuerpo a justamente realizar la autopsia. Y ahí nos van a empezar a precisar algunos indicios. Hasta el momento ellos no descartan nada. Absolutamente nada. O sea, no están seguros. Seguros. Porque vos decís, esto fue un accidente. No están seguros. No, no están seguros. No están seguros. No están seguros. Ahora... Hay otros casos en los que más rápido nos damos cuenta que realmente fue un accidente. ¿Por qué? No sé, cuando pasó lo de la nena que fue terrible, ¿te acordás? De la bolsa. De la bolsa, de compro. Más rápido uno se da cuenta. Acá me parece que va a hacer falta la autopsia, las pericias. Hay un atestigo que dice que se confundió de camino, que se fue para otro lado, pero al final termina en el arroyo. ¿A cuántos metros estaba Mati de la vera del arroyo? Hay muchas preguntas. ¿Te le preguntaste? No, no, ahí en el borde, prácticamente en el borde, porque dice que fue fácil visibilizarlo. Y antes no lo vieron. Pero escuchame, hace cuatro días que están buscándolo ahí. Porque, a ver, está bien, pero vuelvo a lo mismo a lo que me decía un vecino anteriormente. Empezó a descender justamente el nivel del agua anteriormente, debido al temporal. Es un buen punto. La crecida era mucho más notoria. Es un buen punto. Ya se está sumando Carlitos Stroker. Es un buen punto. Gracias, Jorgito. Es un buen punto lo que decís. Pudo haberse, lo pudieron encontrar hoy, porque bajó el agua, Rochi, porque bajó el agua, Frick. Ahora, me parece también que... Porque fue crónico. Yo, personalmente, pienso, qué feo desaparecer en la Argentina cuatro días y te encuentra tu propia familia. La familia, la hermanastra, ve un burbujeo y se tira el hermano a rescatarlo, a sacar el cuerpo del agua. Me parece todo muy precario. ¿Qué haces, Carlitos Facha? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, bien. Tremendo caso, ¿no? Tremendo caso. ¿Qué intuís? ¿Qué te dice tu experiencia? Y lo que pasa es que el viernes que lo estaban buscando y aparece casi en la orilla, es complicado. Pero puede haber bajado... Fíjate, el arroyo baja, ¿no? Después de la lluvia, el viernes... Cuando desaparece... Llovió el viernes. Torrencialmente. Llovió el viernes. No sé si estabas en un recital o algo, pero llovió torrencialmente. No, no, estaba en casa. Primero trabajando y después en casa. Bien, bien. Bueno, imaginate. Un chico no vidente. Se pudo haber... Caído. Se lo pudo haber llevado la corriente. Claro, creció el arroyo. Ahora, yo... ¿Ahí? ¿Vos? ¿No lo crees? No, yo creo que hay que investigar más. Yo creo que hay que investigar más. Porque una de las hermanas dijo, ¿se equivocó el camino? Sí. ¿Pudo haber equivocado el camino? Y una zona donde rastrilló la familia todos los días. Todos los días rastrillaron. Lo pudieron haber plantado hoy, sí. Lo pudieron haber plantado hoy. Pero lógico. Vayamos a casos, por ejemplo, a otros casos donde vos decís, che, no había nadie en un rastrillaje y pronto aparece un cuerpo. Lautaro. O sea, habían rastrillado por ese lugar. Sí, sí, sí. O sea, acá pudo haber sucedido exactamente lo mismo. Acá a mí no me sorprendería nada. No. Digo, vamos a... Hay una hipótesis que es la del accidente y sí está. Sí, sí. Hay una hipótesis que lo pudieron haber matado. También. También. O sea, ahora son las autoridades, la policía, la justicia, los que deben determinar qué fue lo que sucedió con Cristian. Una persona no vidente. Hay que ver si estaba sola o no estaba sola. Un vecino dijo, se equivocó el camino. Hay que ver si alguien le dijo, andá por acá y no vayas por acá. O sea, ahora hay que ver un montón de cosas. Lo encuentra la hermana, como recién contaba Mati. Rezano, contale a Carlos, acabás de hablar con la hermana. Primer periodista que habla con la familia. Sí. Sí, se retira la morguera. Sí, sí. Y por ende también se están retirando las autoridades policiales. Se acaba de retirar la morguera. Sí. Y el desplazamiento policial también ahora es visible. La familia todavía permanece en el lugar. En algunos minutos voy a tratar de acercarme de nuevo. Sí. O hacer alguna demanda para que se acerquen a la cámara y poder brindar algún testimonio dentro del momento y el contexto en el cual están viviendo. La hermana justamente me reconoce que es Cristian y que comenzó todo en la tarde de hoy, en las primeras horas de la tarde, cuando una de las seres queridas de Cristian observa un burbujeo en el agua, hay un movimiento raro. Entonces alerta a su hermano y ahí regresan al lugar ya con la compañía policial y encuentran que flotaba el torso del joven. Obviamente que el cuerpo no estaba desmembrado, pero lo primero que emerge del agua es el torso. Bien, ahí estamos. Apareció el cuerpo de Cristian, el chico no vidente que había desaparecido el viernes. Lo buscaron durante cinco días. El joven ciego que apareció flotando en un arroyo. Su familia lo reconoció por la ropa y se metió a sacar el cuerpo. La familia. ¿Qué pasó realmente? Las preguntas que se hacen los investigadores. ¿Lo tiraron o se cayó? ¿Qué fue lo que sucedió con este chico, con Cristian? Todos los detalles. Allí está Matías Rezano en vivo y en directo. También Lucas Occipinti tiene la causa con respecto a esta situación. Mati, todo tuyo, dale. Bueno, a ver, continúan todavía trabajando los peritos, se van retirando, van detallando algunos indicios que han encontrado en el lugar. El trabajo comenzó alrededor de las 14 horas y están tratando de ilucidar justamente los diferentes aspectos y causales con este deceso de Cristian. En principio, cuando nosotros llegamos al lugar alrededor de una hora, todavía había mucho hermetismo. Además, las autoridades policiales que trabajaban en el lugar nos decían averiguación de paradero. Y una de las hipótesis que nos brindaban es que un testigo advirtió la presencia de Cristian en la misma jornada, ahora después, en uno de los bordes, en uno de los márgenes de este arroyo Las Piedras. Esto es la avenida Montevideo, al 200, que divide la localidad de Quilmes con el partido de Loma de Zamora. Bueno, lo encontraron en las horas posteriores a su desaparición caminando por aquí, un trayecto que empleaba habitualmente. Sí, sí. Y lo vieron que estaba consumiendo una bebida alcohólica y que había perdido el equilibrio y que había caído al arroyo. Bien, estamos viendo... Esa es una de las precisiones que brindó un testigo, no todavía una hipótesis confirmada. Claro, esto es lo que tienen que ahora investigar precisamente las autoridades policiales y judiciales, tienen que investigar qué fue lo que sucedió. Ahora, Matías, lo encuentra la familia, la familia pasó por ese lugar, la familia fueron, o parte, fue la única la familia, la única, los que lo buscaron eran ellos, y de pronto pasan por ese lugar y no está, de pronto pasan por ese lugar y tampoco está, de pronto pasan tercer día, por ese lugar tampoco está, y de pronto aparece y lo encuentran. Y la hermana dice, sí, tiene la campera, ese es Cristian. ¿Qué pasó en ese momento cuando la hermana reconoce que era el cuerpo de Cristian, Matías? Y en ese momento la hermanastra, es que lo encuentra, corre hacia la... Sí, sí. Porque este camino que está enfrente nuestro es el que emplea a Cristian y la familia, por eso pasa la hermanastra por acá, para ingresar a la vivienda, porque el arroyo, el trayecto del arroyo que se pierde justamente, entonces la casa de Cristian está a unos 300 metros de este punto en el cual nosotros estamos ubicados, entonces la familia camina siempre por todo este margen del arroyo, por este camino lindero al arroyo, e ingresa a la vivienda. Y la hermana está haciendo eso, regresando a su casa, encuentra primero esta situación extraña del agua, este movimiento, esta corriente totalmente anómala del arroyo, y se queda. Y cuando escucha el burbujeo, sale corriendo y busca a su hermano, intuyendo ya que podría tratarse de Cristian. Regresa con el joven y el joven se arroja al agua y justamente... Cuando se está arrojando al agua, antes de hacerlo, segundos antes, ya advierte parte del torso, los hombros, y ve que es la campera de Cristian. Entonces se arroja al agua y lamentablemente de esa forma certifica que se trataba de su hermano de 25 años. Bien, Mati, hay un último momento que tiene que ver con este tema, lo ponemos, dale, vamos ya, último momento, dale, hay más información. La tiene Lucas Xochipinti, último momento.